Hola que tal a todos y bienvenidos a Gameplay, yo soy Amagon, saben que dentro de mi canal tengo una lista especial, una lista que he creado para los más pequeños de la casa, esta lista es Gameplay for Kids, que voy a estar trayendo en esa lista, todo tipo de contenido un poco bajo de tono para esos niños que vienen a mi canal, así que aquí hay contenido para todo el mundo, que espera, suscríbase, dele like, déjeme un comentario, que juego si usted quiere que yo añada esta lista, vienen muchas sorpresas, viene mucho contenido de Mario, que más le puedo decir Super Mario, estoy más que contento, así que nada, vamos a empezar esto en caliente, ya, vamos a empezar ya. Bueno, bueno, nada, y aquí iniciamos con lo que es esta serie especial de Super Mario Odyssey, que voy a estar trayéndole al canal, a todos esos pequeños, los saludo, yo soy Amagon, mira a quien tengo aquí, Bowser, y Mario que está medio dormido, así que nada gente, vamos a empezar esto en caliente. Y aquí comenzamos, en el cielo sobre el castillo de Peach. Pausel, tranquilo, esto empezó intenso gente, intensa acción, para esos pequeños y para los que no somos tan pequeños como yo, que no queremos crecer. ¡Qué maloso ese Bowser! ¡Gracias! Mira alrededor Y aquí está Super Mario Con esta aventura de Super Mario Odyssey Y usted está en Gameplay Y esto es Gameplay for Kids Una lista creada especialmente para esos pequeñitos de la casa Así que no hay excusa de no venir aquí y suscribirse conmigo No la hay Disculpa que haya salido yendo Me tomaste por sorpresa y me asustó con facilidad Vi lo que pasó, ¿estás bien? Aterrizarte en el reino sombrero Y ese esperpento acaba de atacarnos Y por si fuera poco también se llevó a mi hermanita Oh, es su hermanita No sé por qué pensé que era su pareja, su novia, no sé Voy a bajarme un poquito aquí Dice Iba a subirme de inmediato a una nave y darle su merecido Pero ninguno quedó en condiciones de volar Me encanta Mario Aunque ahora que lo pienso estoy seguro de que en el reino vecino hay una nave antigua Que igual puedes usar Ok, vamos a buscar de esa nave Vamos a unir fuerzas Y así podemos rescatar a las chicas Oh, claro que sí Y sombrero, dice Mario A Mario no le gusta este estilo Capi Capi es tu nuevo compañero Vamos allá All right Gente, este es un juego que obviamente Si su hijo tiene el Nintendo Switch 100% recomendado Con un tremendo regalo Y su hijo no lo tiene Un juego muy entretenido Y a los niños les encanta Mario Realmente Y su hijo no lo tiene ¡Vamos! Y su hijo no lo tiene ¡Vamos! ¡Vamos! Si es la primera vez que usted viene a mi canal, yo soy Amagón, Amagón Play, este es mi canal Gameplay, canal que se ha creado con la intención de traer diferentes gameplays de diversos juegos. Si usted está en Gameplay for Kids. ¡Gracias! Capturaste una rana, esa es la maija del sombrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mario Sapo o Mario Rana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y allá vamos! ¡A enfrentarnos! ¡Tiene un mal oso! ¡Vamos! 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 Super Mario, un personaje que a través de los años se ha convertido en un personaje bien popular, más allá inclusive que el personaje principal de Disney que es Mickey, y pronto viene su propia película animada, maloso ¡Tú easy! Aquí empezamos nuestra aventura Super Mario Odyssey Reino de las Cataratas Nuestra primera Energy Lule ¿Qué? ¡Vamos allá! Y aquí nos abrimos camino en esta aventura ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está nuestra nave! ¡Ahí está la nave! ¡Estamos buscando! ¡Vamos a tratar de afrancar esa nave! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No arranca! ¡Seguro que hace falta más energía! ¡Ok! ¡Vamos a buscar más Energy Luna! Para poder arrancar nuestra nave Poder seguir con esta aventura de Super Mario Odyssey Gameplay for Kids En acción, acá en Gameplay Una serie especial dedicada a los más pequeñitos de la casa Y a nosotros los que no queremos crecer A ver si por acá consigo otra energía Ah, mira quién está aquí ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Va, bye Dinosaur! Aquí le hacemos un homenaje a ese Mario clásico ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí en Gameplay ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a ver si ya podemos arrancar la nave Necesito una más Vamos allá, vamos a buscarla Necesito una más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así que vamos Mario! ¡Vamos a nuestro viaje! ¡Oh! Mira aquí hay otra ¡Vamos a cogerla! ¿Por qué no? ¡Está facilita! ¡Faú! Estos son los primos de los Boombas ¡Feísimos! ¡Gracias! ¡Gracias! La nave Odyssey ha arrancado Ya tenemos la nave ready Ya podemos ir al Reino de las Arenas Reino de las Arenas Vamos al Reino de las Arenas Reino de las Arenas Tiene una especie de Closet Y todo aquí Está bueno Arrancamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! 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 que si se ve bien como gorra capitán estamos en el odyssey explicando más o menos de los controles no se los vamos a permitir y aquí estamos en el reino de las arenas bienvenidos al reino de las arenas recuerde usted está en gameplay y este es gameplay for kids no quiere decir que al adulto no le guste esta lista a mí me gusta pero este es para los más pequeños de la casa hace mucho frío vamos allá este reino está bien curioso pero está congelado las huellas de bowser no no o ¡Suscríbete al canal! 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 1987, Super Mario 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos con Valor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Un humano! ¡Suscríbete! 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 Ok, tengo el doble de corazón Vamos para allá Bullet Bullet, bullet, vámonos Estoy metido en un problemón ahora mismo Creo que aquí no me va a quedar otra opción que morir con honor No seas así Vamos allá, vamos a hacer esto bien Bullet Para los que me ven de otros países No es nada más y nada menos que una lista creada para los más pequeños de la casa Para esos pequeños Y para los que nos gustan los juegos así No todo puede ser violencia Aquí estamos Vamos a enfrentarnos A este box battle ¿Quién de estos malosos nos va a tocar? Oh, una lady malosa Coneja malvada Ok Ok Ah Mira el golpe Era un poco psycho tu sonrisa Segundo golpe malosa Sayonara Ayonara ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! vamos para el hueco vamos allá gente vamos para el hueco pasamos el hueco y dejamos esta primera parte lo que es Super Mario Odyssey claro que sí por qué no vamos allá desde aquí vamos hueco y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen bullets! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Yah! ¡Qué calor! Esto cambió Ahora hace calor Ok Vamos a ver si Podemos ir al próximo Pero no vamos a jugar el próximo Y vamos a ir dejando Esta primera parte Ok, nos faltan todavía Nos faltan 6 más Pero nada Espero que haya sido de su agrado Esta primera parte de Super Mario Odyssey Voy a estar trayendo series Y esto va a estar en la lista especial Gameplay for Kids Solo por aquí, por gameplay Así que nada Amagón se despide No sin antes decirle Dele like Suscríbase Búsqueme en Facebook Como Gameplay Y nos vemos a la próxima Y bye bye a todos esos pequeños Que están viendo este gameplay Así que nos vemos a la próxima gente Boom ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!